Bienvenidos a Birbac Contigo, el podcast veterinario que te acompaña en tu formación. Hola Xiomara, bienvenida, ¿qué tal estás? Hola Nanida, un placer. Antes de empezar con el podcast de hoy, quería poner un poco de contexto y deciros que este será el primero de una serie de podcasts en los que vamos a tratar distintos temas relacionados con la reproducción de pequeños animales y en los que contaremos al otro lado del micrófono con una gran especialista en la materia que es Xiomara Lucas. Para aquellos que aún no la conozcan, Xiomara es diplomada europea en reproducción de pequeños animales y profesora titular del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Universidad de Murcia y lleva dedicándose a la reproducción canina y felina pues desde hace más de 20 años. Es un placer para nosotros que Xiomara te haya gustado esta idea de grabar varios podcasts sobre reproducción en perros y gatos y bueno, estoy segura de que todos vamos a aprender un montón. Y centrándonos en el podcast de hoy, lo que queremos hacer un poco es despejar dudas y saber qué hay de cierto en algunas leyendas urbanas sobre la reproducción canina. Y para empezar, te quiero preguntar acerca del ciclo estral de la perra. ¿Podemos decir que la perra es la única especie monoéstrica no estacional? Pues sí, la verdad que sí, Naira. Siempre uno tiende a pensar que la gata es la que es reproductivamente rara, pero no es así. Realmente es la perra. Una de las características fundamentales que la diferencian del resto de las especies domésticas es, como bien has dicho, que es monoéstrica no estacional. ¿Esto qué significa? Que después de tener un ciclo estral, que todos sabemos que se compone de un proestro, estro y un diestro, siempre viene una fase de descanso o de anoestro que no va a verse influida por las horas de luz al día. Lo que sí que tenemos que mencionar es que existen ciertas razas rústicas, como por ejemplo los basenji, que sí que pueden tener cierta estacionalidad. Pero en general, en la mayoría de las especies caninas, no hay una influencia de las horas de luz al día. De acuerdo. Y entonces un poco en línea con la pregunta que te acabo de hacer. ¿Cuáles son los mecanismos que van a marcar el inicio de un nuevo ciclo estral? ¿Y qué métodos existen actualmente en la especie canina para inducir el celo? Pues esa es la pregunta del millón. Bueno, a veces yo les digo a mis alumnos que si me la contestan, les pongo un 10 directamente en el examen. Realmente, si no hay una influencia de las horas de luz al día, ¿cómo sabe una perra después de haber estado en anoestro X días que tiene que volver a ciclar? Es decir, ¿cómo una perra que tiene sus celos cada cinco meses sabe que al quinto mes tiene que volver a entrar? Los mecanismos que hacen que al final de anoestro empiece otra vez a aumentarse la pulsatividad de la hormona GnRH, que todos bien sabemos es la encargada de liberar los agonotropinas y provocar el crecimiento de los folignos en el ovario, aún no están del todo bien conocidos en la perra. Sabemos que tiene bastante influencia la prolactina. ¿Por qué? Porque respondiendo a tu segunda pregunta, uno de los métodos que más hemos utilizado a lo largo de los años para inducir el celo en las perras en anoestro ha sido la utilización de los antiprolactivos. También hay que mencionar que en los últimos años, además de estos antiprolactínicos, la utilización directa de agonistas de la GnRH, que puede ser el acetato de insulorelina, es otro de los métodos que utilizamos más para conseguir inducir el celo en una perra que se encuentra en anoestro. Y ahora, un poco siguiendo con las particularidades de la perra y en relación a lo que es la duración de los ciclos. En general, las perras suelen tener dos celos al año. ¿Pero se cumple siempre esta regla? ¿Esto es del todo cierto? ¿Qué me dices? Pues que una vez más, ¿no? Realmente es falso que todas las perras tengan dos celos al año y que estos celos sean siempre en primavera y en otoño. Es falso. Hay perras que tienen el celo en enero, otras en febrero, en marzo y en apil. Esto es debido a que cada perra tiene su ciclo extran y que la duración de cada una de las fases de este ciclo extran depende de la perra. Lo que sí que sabemos es que hay una clara influencia racial, es decir, que hay razas que suelen tener los celos cada siete u ocho meses, como pueden ser las razas gigantes, mientras que hay otras que tienen intervalos, interesos mucho más cortos, como pueden ser las pastoras alemanas, que pueden ciclar cada cuatro meses. Pero ya os digo, esto se debe también, no solo a la influencia de la raza, sino que también es una variación individual. De acuerdo. Entonces, lo que podemos concluir es que cada perra va a tener su número de ciclo. Pero este número, Xiomara, ¿va a variar si la perra queda gestante? Pues la perra vuelve a ser la única especie doméstica donde no influye la gestación en cuando aparece el siguiente celo. En el resto de las especies domésticas, una gestación lo que va a hacer es alargar considerablemente el momento en el que vuelve a aparecer el siguiente celo, menos en la perra. Para entender esto, tenemos que recordar otras de las particularidades propias de la perra y que están relacionadas en su mayoría o en su principal punto con la progesterona. En primer lugar, hay que recordar que la perra es la única especie doméstica donde la progesterona aumenta antes de la operación y, por tanto, esta hormona es la que medimos cuando nosotros estamos controlando un ciclo en una perra para determinar cuándo debe ser descubierta o inseminada. También hay que recordar que la perra es la única especie doméstica donde los niveles de progesterona son similares tanto si está la perra gestante como si muero está. Y la tercera característica, que es quizás la más relacionada con la pregunta que tú me has hecho. Los niveles de progesterona se mantienen más tiempo y más altos en perras que no están gestantes que las que sí lo están. Esto es la única especie doméstica donde ocurre esto. En un diestro gestacional o en una perra preñada, la duración del tiempo de progesterona son unos 65 días, más o menos, que es como se produce el parto, mientras que en una perra no gestante los valores de la progesterona se siguen manteniendo en el tiempo aproximadamente unos 30 días más. Dicho todo esto, que parece un poco confuso. Traduciendo este aumento de la progesterona, aunque haya más progesterona en las perras no gestantes, lo que significa es que aproximadamente el tiempo que coincide con la lactación de una perra que ha parido es similar al tiempo del final del diestro no gestacional en una perra que ha parido. Esto que significa que en las situaciones se entran a nuestro más o menos en el mismo tiempo y que por tanto el siguiente celo aparecerá cuando le toca. Es decir, la conclusión es que la gestación no afecta a cuando va a acontecer el siguiente celo en la perra. Curioso, ¿no? Esto que has comentado de que los niveles de progesterona permanezcan aumentados durante más tiempo en las perras no gestantes. La verdad que es que ahora entiendo, ¿no? A medida que te voy haciendo preguntas, voy entendiendo mejor por qué al principio del podcast nos has dicho que la perra es la especie rara, reproductivamente hablando. Bueno, ahora te voy a hacer otra pregunta, pero relacionada con la sintomatología de las perras cuando están en celo. En la especie canina es característico, ¿no? El sangrado vulvar y, de hecho, este sangrado puede resultar muy molesto para algunos propietarios. Y aquí también hay una creencia errónea en relación, ¿no? Al origen de este sangrado, ya que se tiende a pensar que proviene de la vagina cuando realmente no es así. Bueno, lo primero que hay que recordar es que toda la sintomatología del celo viene dada por la acción de las hormonas, principalmente de los estrógenos, que se sintetizan en las células de la granulosa de los folículos que están en crecimiento. Estos estrógenos son las hormonas encargadas de dar estos signos típicos de celo, que en la perra se caracteriza por este incremento vulvar, porque empieza a permitir el acercamiento, incluso la monta con el macho, la latricción de la cola, cuando tocamos el área genital, que también se llama reflejo de amantea, y aquí hago un pequeño índice mencionando que el nombre de este reflejo está en honor al doctor amantea, un doctor romano que fue el primero que diseñó una vagina artificial para recoger el semen de los perros, que dicho así queda muy raro, pero sí. Y por supuesto, el signo característico que diferencia la perra del resto de las especies domésticas es que durante el proestrógeno tenemos este sangrado vulvar. Pero ante la pregunta de dónde viene este sangrado vulvar, yo a veces me quedo todavía en choque con las respuestas, porque hay todavía mucha gente que piensa que este sangrado proviene de la vagina, y no, no es así. El sangrado viene del útero, y es debido al efecto de los estrógenos que producen un fenómeno de diapelesis capilar y un adelgazamiento de las venulas del hipótesis. Por tanto, la sangre está viniendo del útero y no está viniendo de la vagina. Y una explicación clara que da prueba fehaciente de lo que estoy diciendo es cierto, es que si nosotros realizamos una ovaristriptomiana, una perra, es decir, estripamos ovarios y el útero completamente, y tenemos la mala fortuna de tener un síndrome de remanente ovárico, veremos que pueden haber signos erráticos de celo, como el incremento vulvar o la atracción a los machos, pero no veremos esa salida de esta sangre característica del celo, básicamente porque hemos quitado el útero. ¿Y qué me dices, Xiomara? Hay otra creencia que es que es muy frecuente. Si una perra ha sido madre alguna vez, ¿significa que no va a desarrollar en el futuro problemas reproductivos? ¿Es esto cierto? ¿O estamos una vez más ante una leyenda urbana? Yo creo que está la leyenda urbana que más veces me han preguntado en toda mi carrera profesional. A ver, es una leyenda urbana, pero tiene cierta base científica. Siempre digo que las leyendas urbanas en principio vienen de algo que tenía cierta realidad, pero evidentemente con los niños hay que formar. Que una perra para una vez no va a evitar que tengan unos problemas reproductivos muy frecuentes en esta especie, como puede ser una biometra o un tubo de mama o subrogestaciones en el skin. Pero entonces, ¿en qué se ha basado esta leyenda urbana? ¿Por qué está tan generalizada esta idea? Bueno, pues si hemos estado un poco atento a todo lo que yo he estado hablando anteriormente, pues a lo mejor ya podemos tener un poco en esquema mental de qué es lo que ocurre. Lo que tenemos que entender principalmente es que la mayoría de las patologías reproductivas en pequeños animales, pero sobre todo en la cerra, tienen dos factores desencadenantes. Por una parte es la acción de las hormonas de estereoideas principalmente de la progesterona, ¿de acuerdo? Siempre en conjunción con los estrógenos, pero principalmente de la progesterona. Y al efecto acumulativo que tienen estas hormonas a lo largo de los años sobre los tejidos reproductivos, bien sea mama, ovario, subtero, vagina. Y la segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta es la predisposición racial que tienen ciertas razas, sobre todo caninas, en tener estas patologías, bien mamarias y anteriores. En resumen, lo que significa todo esto es que la progesterona es la hormona muy buena para muchas cosas, pero también es la mala de la película cuando hablamos de las patologías reproductivas, ya que es la que determina que esta especie tenga mayor predisposición a estas patologías. Esto es fácil de entender si acabamos de decir que las perras que no están gestantes tienen más tiempo la acción de la progesterona que las perras que sí que lo están, cabría la posibilidad de pensar que perras que paren mucho y que por tanto están menos tiempo bajo acción de la progesterona, tendrán menos tiempo de acumulación de este efecto, entre comillas, malo de la progesterona y por tanto menos predisposición a tener estas patologías. De acuerdo. Bueno, vamos ya a terminar la sesión, pero quería antes abordar una pregunta, una pregunta que también es frecuente, sobre los métodos farmacológicos que existen actualmente para inhibir el celo. ¿Es real que predisponen a tumores mamarios o al desarrollo de biómetros? Hablando con el tratamiento de inyección del celo, hablando de lo que hemos estado utilizando durante años y años, que son los progestágenos sintéticos o los famosos inyecciones anticelo, la respuesta es sí y es de manera contundente y clara. Como acabamos de mencionar en la anterior pregunta, la progesterona, a base de irse sintetizando en el tiempo, al final se convierte con la mala de la película al predisponer a ciertas patologías muy frecuentes en esta especie. Entonces es muy fácil entender que los tratamientos de inhibición de celo o las inyecciones anticelo, si se tratan de progestágenos sintéticos, que son mucho más potentes que la progesterona natural, evidentemente este efecto será mucho mayor en los animales y por tanto van a predisponer a estas patologías reproductivas, aunque solo lo pongamos una vez. Es decir, que no es solamente el efecto acumulativo de varias inyecciones, sino que es posible que estos efectos a nivel, por ejemplo, el desarrollo de mama o napiometra los podamos ver con tan solo la administración. Además de este mayor riesgo de patologías, también es muy importante recordar que estos progestágenos sintéticos como el predisponer de celo también tienen efecto a nivel sistémico y este efecto muchas veces es olvidado por los veterinarios y si no se avisa a los propietarios de que puede ocurrir. Y esto es debido a una acción fundamental que tiene la progesterona y que a mí siempre la he considerado maravillosa, que es que la progesterona puede estimular directamente las células mamarias o los ácidos mamarios la producción de la hormona del crecimiento. La progesterona hace que haya hormona del crecimiento en el propio tejido mamario. Pero esta hormona del crecimiento sintetizada a nivel local también puede tener efectos a niveles locales que no queremos. Por ejemplo, puede ser una fibra de tomatosis mamaria gata o la futura aparición de tumores mamarios. Pero también esta acción de la hormona del crecimiento sintetizada a este nivel también tiene efectos sistémicos, como una mayor resistencia a la insulina, dando lugar a cuadros de diabetes en militus o bien incluso a cuadros de acromegandia por óvito de la IGF. Debido a todos estos efectos, la utilización de estos tratamientos de inhibición de celos cada vez son menos usados y se están buscando otras alternativas mucho más saludables para la hormona. De acuerdo. Muchas gracias y bueno, seguiremos hablando de más reproducción en pequeños animales en los próximos episodios. Muchas gracias a vosotros. Gracias por escuchar Birbac Contigo. Síguenos para estar al día de los últimos contenidos de formación veterinaria. ¡Ja, ja, ja!